La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y eso es parte de la historia de esta persona que vamos a ver hoy Estoy dando algunos rodeos porque me estoy haciendo un poco misterioso A ver si se dan cuenta de quién vamos a hablar Una historia que transcurre hace 3.000 años aproximadamente Mil años aproximadamente antes de Cristo Una persona que podríamos decir que fue el más fuerte Pero quizá uno de los más débiles también Ahí ya quemé todo Sin duda empieza con ese Y es Sansón Un ejemplo de una persona que fue elegida por Dios para una tarea Con una oportunidad sin igual Pero malograda Malograda por algunas cosas que vamos a ver en su persona, en su carácter, en su interior Y vamos entonces a Jueces capítulo 13 Y vamos a leer algunos versículos ahí al principio Y después Vamos a continuar por Jueces capítulo 16 Jueces capítulo 13 Un momento difícil Del pueblo de Dios Ustedes se acuerdan Ya instalados en la tierra prometida Ya Josué Y la generación que le siguió Ya no estaban más Y bueno, después nos cuenta Una época patética Del pueblo de Dios Donde se apartan Pecan Adoran dioses falsos Dios los entrega en manos de sus enemigos Y ahí claman a su Dios Vuelven a Dios Este Al verdadero Dios Y claman a Él Y Dios tiene misericordia de ellos Y una vez más los perdona Y levanta un libertador Y así transcurre todo el libro de Jueces Es una cosa impresionante Hasta que llegamos a este doceavo juez Quizá uno de los más destacados Que fue Sansón O sea que fue Levantado en una época de desastre espiritual Con el pueblo apartado de Dios En pecado Bajo el juicio de Dios Bajo la opresión del enemigo Y Dios levanta en ese momento A un hombre Que tenía que ser Un consagrado para Dios Sin duda que Dios Requiere que en los momentos especiales Haya personas consagradas Entonces vamos a leer El versículo 1 al versículo 5 Para empezar a entrar en la historia De este juez Destacado De Israel Dice Los hijos de Israel Volvieron a ser lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó En manos de los filisteos Por cuarenta años Y había un hombre de Zora De la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril Y nunca había tenido hijos A esta mujer Apareció el ángel de Jehová Y le dijo He aquí Que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concebirás Y darás a luz un hijo Ahora pues No bebas vino Ni sidra Ni comas cosa inmunda Pues he aquí Que concebirás Y darás a luz un hijo Y navaja no pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será Nazareo A Dios Desde su nacimiento Y él Comenzará a salvar A Israel De mano De los filisteos Hasta allí Con la palabra de Dios Por ahora Un anuncio especial Una mujer Que recibe Esta visita Del ángel de Jehová Y Y este Este anuncio Tan particular Iba a nacer un niño En esas circunstancias Tan particulares Pero era un niño Que iba a ser apartado Para ser Nazareo Aún desde el vientre De su madre ¿Y qué es esto de Nazareo? Capaz que alguno Que no esté Empapado en lo que era El Antiguo Testamento Dice ¿Qué es eso? Bueno Nazareo quiere decir En hebreo Consagración Devoción Separación El Nazareato Era un voto Era una Una promesa Algo que Que alguien Un hombre o una mujer Podían hacer Delante de Dios Para apartarse Por un tiempo Determinado Y consagrarse a Dios Y en ese tiempo Y en ese voto Que era voluntario De la persona Había algunas cosas Que no podían hacer Una era No comer Ni tener Este Nada que Que ver Que tenga que ver Con la vid ¿No? No tomar vino Tampoco sidra Y no consumir La vid Como producto Otra era No tener relación Con un cuerpo Muerto No podía tocar Un cuerpo muerto Así fuera De un familiar Cercano Tampoco Y en tercer lugar No podía Pasar navajas Sobre su cabeza Es decir Tenía que dejar Crecer Su cabello Sin cortarlo Y esa era Señal De su Voto a Dios De su consagración A Dios Después de determinado Tiempo Iba ante los sacerdotes Y había todo Como un ritual Ahí Se cortaba el pelo Lo ofrecían a Dios Bueno Y era una cosa Muy interesante Que después pueden leer Si quieren En números Capítulo 6 Pero era un voto Voluntario De consagración A Dios Que podía ser Cualquier persona Del pueblo de Dios Ahora Qué interesante Que este Nazareo Fue Consagrado Por Dios No voluntariamente ¿Verdad? Dios lo consagró Dios le dijo Este niño Que van a ser Va a ser Nazareo Desde el vientre De su madre Va a estar Consagrado a mí Dice Dios Desde el vientre De la madre Y él va a empezar A salvar A Israel De mano de los filisteos Como una palabra Profética No lo iba a salvar Del todo Pero iba a comenzar A salvarlo De mano de los filisteos Una persona Una persona consagrada A Dios Desde el vientre De su madre Y saben De alguna manera Nosotros los creyentes Todos los creyentes Todos aquellos Que hemos conocido Del Señor Jesucristo Podemos ver Un paralelismo De nuestra vida Con la vida De Sansón También después Vamos a ver Un paralelismo De la vida De Sansón Con la vida Del Señor Jesucristo Sin duda Pero vamos a pensar Primero En nuestra vida En relación A la vida De Sansón ¿Saben que Todos nosotros Deberíamos ser Consagrados Para Dios? Claramente El Señor Enseña esto Cuando El apóstol Pablo Escribe en Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Un versículo Muy conocido Por todos El apóstol Pablo Escribe al creyente En general A todos nosotros Y nos dice Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro Culto racional ¿Y qué es eso Si no una consagración? Que presentes Tu cuerpo Tu vida Entera A Dios En sacrificio Eso es vivir Consagrado para Dios Dios espera De nosotros Que cada uno De nosotros Sea alguien Consagrado Para el servicio A Dios Y para Dios Jesús afirmó Esto cada vez Que alguien venía A preguntarle O a decirle Te quiero seguir ¿Se acuerdan? ¿Querés seguirme? Sí Bueno, pero mirá Que el Hijo del Hombre No tiene donde Recostar su cabeza No es algo así Facilito Te quiero seguir Bueno, sí Pero mirá No podés Tener dilaciones Ni esperas Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia Reino de Dios Te quiero seguir Dios El Señor es Jesús Pero mirá Si vos ponés la mano En el arabo Y me das para atrás No sos apto Para el reino de Dios Aquel que quiera seguirme Dice ya El Señor es Jesucristo Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Consagrado Consagrado Dedicado Al Señor Me acordaba Aquella frase Famosa De C.S. Lewis Que él decía Bueno, que El cristianismo Si es verdadero Es totalmente importante Si no fuera verdad No tiene ninguna importancia Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es medianamente importante Pero a veces nosotros Los creyentes Vivimos como si fuera Algo medianamente importante Algo que Hay más o menos Y la escritura No nos deja esa oportunidad La escritura nos dice Que nosotros Si realmente somos Cristianos Si hemos conocido El Señor Jesucristo Si realmente Le estamos siguiendo Tenemos que ser Consagrados Para Dios Y así apareció Este ángel Que era el ángel De Jehová Que no es otra cosa Según los estudiosos Que una aparición Preencarnada Del Señor Jesucristo Era Dios El que estaba ahí Y así lo entendió Manoa después Y por eso dijo Vamos a morir Porque hemos visto a Dios Y la mujer Que tenía una percepción Espiritual muy especial Dice No, pero si Dios No quisiera matar No hubiera hecho Todo esto Manoa Tiene razón Y dice el versículo 24 y 25 Que y la mujer Dio a luz un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el hijo creció Y Jehová Lo bendijo Y el espíritu De Jehová Comenzó a manifestarse En él En los campamentos De Dan Entre Zora Y Estaol Así que Este hombre Cuando creció Cuando fue un joven Dice que el espíritu De Dios El espíritu de Jehová Comenzó a manifestarse En él Y nosotros vamos a ver A partir de este momento A Sansón No lo vamos a poder leer todo Ustedes lo pueden leer En sus casas A Sansón Haciendo Hazañas Espectaculares Prodigiosas Algo que No podía ser Hecho con fuerza humana Era la fuerza de Dios ¿De dónde provenía La fuerza De este Hombre? Esa fuerza Sobrehumana Provenía de Dios De su consagración No era Sansón Sino que era Dios En Sansón La fuerza de Sansón Provenía del espíritu De Dios Manifestado en él En virtud de su consagración A Dios ¿Saben? La escritura no dice Que él era un hombre Este Un físico culturista Como a veces De repente Alguna imagen Que le mostramos A los niños ¿No? Era así Grande ¿No? No dice en ningún lado eso Es más No importa eso Porque las cosas Que hizo Sansón No eran En relación Con la fuerza física Es imposible Por más Músculo que tuviera Que hiciera Las cosas que hizo No era por su músculo Capaz que era un hombre Común y silvestre Que uno se lo cruzaba Y ni siquiera Le llamaba la atención Su físico Porque su fuerza Estaba en el espíritu De Dios Que estaba manifestado En él En su consagración A Dios Ahí en eso Radicaba su fuerza Vamos a ver que él Vence a mil filisteos Con una quijada de ano Vamos a ver después Que él Lo apresan Y rompe Lo que lo apresaba Y se lleva a las puertas De la ciudad Ustedes saben Lo que era Las puertas de la ciudad Sobre él Que vence a un león Solamente con sus manos Hace cosas Que son prodigiosas Que solamente podía ser Dios en él La fuerza De Sansón Radicaba En su Llamado Y sobre todo En su consagración A Dios Ahora yo Me preguntaba ¿Dónde radica Tu fuerza? Hermano o hermana ¿Dónde radica La fuerza del creyente? ¿De dónde vas Vas a obtener la firmeza Para sostenerte En fidelidad A Dios Toda tu vida Sin duda De tu consagración Sin duda Del espíritu de Dios Que mora en ti De ninguna manera Vas a poder Sostenerte Como Dios te pide En toda tu vida Hasta el final De tus días Si no eres Un consagrado a Dios Y si no Deja que el espíritu De Dios Se manifiesta En tu vida Ahora No todo es comparable Saben No todo lo que pasa A Sansón Es comparable Con nuestra Nuestra vida Y con nuestra época Sobre todo ¿Por qué? Bueno porque Sansón vivió En otro tiempo Del otro lado De la cruz Del otro lado De Pentecostés Y el espíritu de Dios En esta época Venía Y a veces podía retirarse Venía sobre alguien Y se iba después Por eso el rey David Dice No quites de mí Tu santo espíritu Una oración Que nosotros No debemos hacer Porque no nos corresponde Nunca va a quitar Dios De ti Su santo espíritu Si eres un creyente Hoy en día Tenemos El espíritu de Dios En nosotros Dios nos ha sellado Con su espíritu Su espíritu Nos da poder Y nunca se va a ir De nosotros Que bueno eso En segunda De Timoteo 1.7 Pablo dice Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Tenemos en el espíritu de Dios Todo lo que necesitamos Para vivir nuestra vida Como Dios quiere No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder Recibiréis poder De lo alto Quédense acá Le dijo el Señor Jesucristo A sus discípulos Recibiréis poder Para serme testigos Para vivir la vida Que yo quiero que ustedes vivan Espíritu de amor Para vivir Amando a todos Aún hasta a nuestros enemigos Con ese poder Que es mayor Que cualquier otro Que uno se pueda imaginar En este mundo El amor Y de dominio propio De poder controlar Dominar Las pasiones De nuestra carne Y esto vamos a volver Ahora Un poquito más adelante Dios no se aparta De nosotros El Espíritu Santo No se va De nosotros Pero Nosotros nos podemos Apartar de Dios Inclusive en la escritura Se acuerdan Apocalipsis capítulo 3 Había una iglesia entera La odisea Que había dejado a Jesús Del lado de afuera De la puerta Y estaba ahí No se iba Pero estaba golpeando A ver Quién le abría Ahora lo bueno Y lo importante Y es que Un consagrado Es alguien que tiene fuerza Que tiene la fuerza de Dios Que tiene la fuerza Del Espíritu de Dios Es Alguien que es Un arma poderosa En la mano de Dios Es alguien que Es un instrumento útil En las manos de Dios Pensaba ¿De dónde procede El poder Para vencer la tentación Para vivir una vida útil A Dios Para hacer Una obra espiritual Sin duda Del Espíritu Santo De Dios De ningún otro lado Y no solamente Hablamos de consagrados De personas que Son ancianos O son diáconos O son misioneros Estamos hablando de vos No depende de La profesión Y del oficio Estamos hablando De cristiano Del cristiano sencillo De cualquiera De nosotros Todos nosotros Tenemos que Somos Y deberíamos ser consagrados Así lo decía Spurgeon Dice Muchos ministros Miren lo que decía Spurgeon Muchos ministros Han deshonrado Sus hábitos Pero muchos otros Creyentes Han consagrado Una bata de obrero Muchos otros Han convertido La horma de Zapatero En santidad del Señor Qué frase ¿No? ¿Qué está diciendo? Que no importa A qué te dediques En tu vida Pero sí Sin importar Tu oficio Tu profesión Podés ser un consagrado A Dios Allí donde estás Porque es algo interior Es algo del corazón Y Sansón Y Sansón tenía Un potencial tremendo Imagínense Sansón Había sido escogido Y había sido Todo preparado En su vida Para que fuera El libertador Para que tuvieran Una tremenda victoria Del pueblo de Dios Sobre sus enemigos Y vos también Y yo hermanos Tenemos el potencial De hacer la diferencia En este mundo Un mundo que está destruido Una iglesia Que por lo decíamos En algunos sectores Se viene abajo Pero vos y yo Tenemos tremendo potencial Para hacer la diferencia Ahora tenemos que tener Mucho cuidado De nuestra consagración De cuidar Nuestra consagración Porque si no Nos podría pasar Como Sansón Que teniendo Todo el potencial Fracasó Tremendamente Fracasó Jueces capítulo 16 Ya han pasado Muchas cosas Sansón se casó Caprichosamente Con una mujer Que no era del pueblo De Dios Que era filistea Aunque Dios Estaba ahí moviéndose Pero bueno Fue algo que ya Nos mostraba Cómo era su Su interior Su carácter ¿No? En el capítulo 14 Pasa eso En el capítulo 16 Se acuesta con una prostituta Y tiene relaciones Con ella Y en el capítulo 16 También Se enamora De una mujer Traicionera Dalila Que termina Casi vendiéndole Al enemigo Él fracasa Ahora vamos a ver Por qué fracasa Jueces 16 Del versículo 16 En adelante Dice Y aconteció Que presionándole Esto es cuando Ya venía tratando De sacarle La información De por qué Dónde radicaba El poder De su fuerza Y una vez Y otra vez Y él Le dijo Alguna mentira Si no Si no Si me atan De tal manera Y Sansón Los filisteos Contra ti Y rompía Esas cuerdas No le servían Para nada Y de repente Seguía importunándole Y molestándole Con eso Dice el versículo 16 Y aconteció Que presionándole Ella cada día Con sus palabras E importunándole Su alma fue reducida A mortal angustia Siempre lo vemos así A Sansón Como una Un cúmulo De emociones Desordenadas Dice Le descubrió Pues todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó navaja Porque soy nazareo De Dios Desde el vientre De mi madre Si fuera rapado Mi fuerza Se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos los hombres Viendo Dalila Que él Le había descubierto Todo su corazón En vivo a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Venid esta vez Porque él me ha descubierto Todo su corazón Los principales Que de los filisteos Vinieron a ella Trayendo en su mano El dinero Que le iban a pagar Y ella hizo Que él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó a un hombre Quien rapó Las siete guedejas De su cabeza Un experto ¿No? Sin que se despertara Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó de él Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que despertó Él De sus sueños Se dijo Esta vez saldré Como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Subrayen eso Porque Es una frase triste ¿No? Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Pero los filisteos Le echaron mano Y le sacaron los ojos Y le llevaron A Gaza Y le ataron Con cadenas Para que Emoliesen la cárcel Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después de que Fue rapado Entonces Los principales De los filisteos Se juntaron Para ofrecer Sacrificio a Dagón Su Dios Y para alegrarse Y dijeron Nuestro Dios Entregó nuestras manos A Sansón Nuestro enemigo Y viéndolo El pueblo Alabaron a su Dios Diciendo Nuestro Dios Entregó nuestras manos A nuestro enemigo Y al destruidor De nuestra tierra El cual había dado muerte A muchos de nosotros Y aconteció Que cuando sintieron Alegría en su corazón Dijeron Llamad a Sansón Para que nos divierta Y llamaron a Sansón De la cárcel Y sirvió de juguete Delante de ellos Y lo pusieron Entre las columnas Hasta ahí por ahora Qué tremendo Qué momento Más triste De este fracaso De Sansón Lo vemos acá En la ruina En la ruina Ahora ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasó Si él era nazareo Del vientre de su madre? Si tenía la fuerza de Dios El Espíritu de Dios Sobre sí Bueno Fue sin duda Su debilidad moral En lo personal En lo emocional Y especialmente En lo sexual Que fue el fundamento De su fracaso Fue su falta de disciplina Para controlar Sus pasiones Los apetitos De la carne Lo que los llevaría A la ruina Al desperdicio De su vida Tan prometedora Ahora Qué lección Para nosotros Hermano Qué lección Para nosotros Sansón Nunca pudo Dominar sus pasiones Sus sentimientos Sus emociones Su energía Emocional Y su energía sexual Nunca lo pudo dominar Lo dominó a él Y pensaba Bueno, se puede destruir Con un carácter indisciplinado El plan de Dios Para tu vida Y malograrlo todo Y eso es algo Que a mí Me hace temblar Un poco Se puede destruir Con el carácter indisciplinado El plan de Dios Para tu vida Y miren Me acordaba De un proverbio Proverbio 5 Que Yo Leía ahí Cuando era joven Hace mucho tiempo Y me quedó Marcado Proverbio 5 Versículo 10 Al 14 Habla exactamente De esta situación Cuando uno Está haciendo una advertencia Contra la mujer ajena A una persona Que se termina Enredando Con una persona Que no es para él Y es más Que no le conviene Y que no es de Dios Y dice el versículo 10 Al 14 No sea que los extraños Se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa del extraño Y gimas al final Cuando se consuma Tu carne y tu cuerpo Y digas Cómo aborrecí el consejo Y mi corazón Menospreció la reprensión No oí la voz De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo Mal he estado En medio de la sociedad Y de la congregación Qué triste Malograrlo todo Malograrlo todo Eso Hermanos Lamentablemente Es posible Para tu vida Y para mi vida Malograrlo todo Que Dios Tiene un plan Para mi vida Que Dios Tiene un plan Para tu vida Y que nosotros Por no cuidar Nuestra consagración Echemos todo a perder Esta persona Se dio cuenta En las postrimerías De su vida Dijo Casi en todo mal estado Hice todo mal Eso es lo más triste Que a uno le puede pasar Enterarse de esto Darse cuenta de eso Al final de su vida Qué tremendo Esas siete guedejas Que son cortadas De su cabeza Siete es un número especial Y el cabello Representaba Su consagración A Dios No era que el cabello Era Les salían rayos O había una especie De campo de fuerza Era la representación De su consagración A Dios Él En este momento Dice Bueno Me dejo llevar Entrego todo No le importó nada Su romance Estaba por encima De esto De alguna manera Ahí Malogró todo Y el versículo 20 Es ese Triste Dice Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Yo pensaba Mirá El enemigo va a tratar De malograr Tu consagración A Dios Porque él sabe Que sin eso Sos pan comido Y una deshonra Para Dios Así que tenés Que cuidar Tu consagración Pero cuando uno Se va deslizando Y va permitiendo El pecado En su vida Y ya no le importa Mucho nada Ni siquiera se da cuenta De su verdadera Situación espiritual Termina siendo insensible Y no se da cuenta De que Dios De que uno está lejos De Dios De que ya Las cosas no son lo mismo De que ya cambió todo Y uno no se da cuenta ¿Por qué? Porque permitió El pecado en su vida Porque descuidó Su consagración Pensaba Cuando el creyente Deja de estar consagrado Caerá y será derrotado Será blanco fácil Del enemigo Gracias a Dios Que él no se aparta De nosotros Pero nosotros Podemos apartarnos De él De su cuidado De su protección De su bendición Y dejarlo afuera Eso es tremendo Eso es algo que A todos nos tiene que hacer Reflexionar La causa De la caída De un creyente Es la falta De consagración Cuando tiene pasiones Que no ha dominado Y que se ha dejado Dominar por ellas Cuando tiene pecados Ocultos Cuando se toma Licencias secretas Hermano, hermana Conocés tus debilidades Conocés tus debilidades Es importante Porque tenemos que tener Cuidado de no caer Dice En la escritura En Ecclesiastes 10.1 Las moscas muertas Hacen herder Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Así una pequeña locura Aquel que es considerado Sabio Y honorable Una pequeña locura No más Él ya había Mandado varias ¿No? Pero una pequeña locura Una licencia Esto no pasa nada ¿No? ¿Y dónde termina uno? ¿Conoces tus debilidades? Tenemos que conocer Nuestras debilidades Porque no se trata Solamente de empezar bien Sino de seguir bien Y de llegar bien A la meta Algunos De nosotros Nuestra debilidad Estará en el sexo También En lo emocional En esas pasiones Desordenadas Y esas pasiones Pueden controlarnos Y finalmente Sacarnos de combate ¿Se acuerdan de David? David Un hombre conforme Al corazón de Dios Pero se queda En la casa Cuando tendría que haber Seguido a la batalla Y se queda Y se queda ocioso Y él tenía ese problema Y mira por la ventana Y ve a una mujer desnuda Que se estaba bañando Y la llama Y se acuesta con ella Y bueno Y ustedes se acuerdan De la historia ¿No? Y David Ese hombre Termina en las antípodas De lo que Dios quería Para él Pero empezó Dejándose llevar Un poquito Por las pasiones ¿No? Por su debilidad Algunos tienen su debilidad En el orgullo ¿No? En la soberbia En el poder ¿No? ¿Se acuerdan del rey Usías? El rey Usías Fue un ejemplo de esto ¿No? Dios lo prosperó El rey no iba bien Él era un buen rey ¿No? Todos Vencian a los enemigos Construían de todo Iba bárbaro Con el rey Usías Pero de repente Él dijo Bueno Ya que estamos Vamos a ofrecer Incienso en el templo ¿No? Y entonces fue a hacer Algo que no le correspondía ¿No? En su soberbia En su orgullo Y los sacerdotes le dijeron Mirá No me importa que seas el rey Acá no podés estar Así que No podés hacer esto No te corresponde Y él se enojó ¿No? Y fue eso que se enojó Y le apareció Y le brotó la lepra Y murió leproso ¿Por qué? Por su soberbia Por su orgullo En contraste Tenemos un Ester Puesta allí arriba Pero consagrada ¿No? Un Daniel Puesto allí arriba Pero consagrado ¿No? Algunos tienen su debilidad En el materialismo ¿No? En las riquezas Y me acordaba De aquella historia De Eliseo Giesi Y Namán ¿Se acuerdan? Viene Namán Leproso también Y de Desiria Sabe que Eliseo Es profeta de Dios Viene a buscar la sanidad Eliseo le dice ¿Cómo hacer? Al principio no le gusta Después lo convencen Se tira siete chapuzones En el Jordán Queda limpio ¿No? Su piel Libre de la lepra Dice Ahora te voy a dar todo Tengo acá vestidos Oro, plata Todo Te quiero dar todo Eliseo Y dice Quedátelo contigo No lo preciso No lo quiero Dios no lo precisa ¿No? Todo se lo debes a Dios Y esto fue la gracia de Dios ¿No? Parafraseado ¿No? Y allí se va Pero Giesi La avaricia Dice Pa no Yo algo me quiero quedar Lo va Lo va a correr de atrás Dice Ah mirá que hay Unos muchachos Que vinieron En el último momento No tenemos nada que darle Sí, toma Y le da Todo lo que Lo que podía Todo lo que agarró la mano ¿No? Fue Lo escondió Y cuando volvió Eliseo dijo ¿De dónde venís? No Trató de esconder Eliseo dice No Yo te vi Dios te vio Y la lepra de Namán Se le pegó a él No se trata solamente De Empezar bien Sino de llegar al final Bien ¿Cuál es tu debilidad hermano? El enemigo Va a querer cortarte Las guedejas De tu Consagración Con la navaja Más adecuada Para tu vida Y de esa manera Inutilizarte Así que tenés que conocer Tu debilidad Y tres Tristemente Vemos Creyentes Que se descuidaron Y quedaron afuera Sin poder Sin gloria Sin obra Y me acordaba De una Una canción De un De un grupo Americano Que está Muy bueno Que me presentó Hace muchos años Gustavo Que se llama La canción Caída lenta Y se lo quiere Leer porque está Muy adecuada No rima Porque está en inglés Traducido Pero Escuchen la Este La letra Está inspirada En la canción De los niños Cuidado Cuidado Mis ojos Cuidado Mi boca Se acuerdan Cuidado Mis oídos Dice Cuidado Mis ojos Al mirar Es la segunda Mirada La que ata Tus manos Mientras La oscuridad Tira de las Cuerdas Cuidado Mis pies Por donde Van Pues las pisadas Hacia atrás Son las más Seguras De seguir Es una caída Lenta Cuando te dejas Llevar Es una caída Lenta Cuando el blanco Y negro Se vuelve Gris Te invaden Pensamientos Y tomas Decisiones Y hay un precio Que pagar Cuando te dejas Llevar La gente Nunca se derrumba En un día Es una caída Lenta Cuidado Mis oídos Al oír Pues cuando La adulación Te lleva El compromiso El fin Ya está cerca Cuidado Mi boca Al hablar Las palabras Y promesas Vacías Llevan a corazones Rotos Y perdidos El viaje De tu mente A tus manos Es más corto De lo que piensas Cuidado Si crees Que estás de pie Pues podrías Estarte Hundiendo Y ahí repite Es una caída Lenta Cuando te dejas Llevar Es una caída Lenta Cuando el blanco Y negro Se vuelve gris Te invaden pensamientos Y tomas decisiones Y hay un precio Que pagar Cuando te dejas llevar La gente Nunca se derrumba En un día Los padres Nunca se derrumban En un día Las familias No se derrumban No se derrumban Es una caída Cuidado Cuidado con la caída Lenta Cuidado con Con las licencias Como decíamos Con el pecado Con ir apartándose A poquito Con descuidar Tu consagración El apóstol Pablo En cambio Él decía No No me voy a poner Bajo yugo De nada Sino que voy a golpear Mi cuerpo Y lo voy a poner En servidumbre Para no quedar Descalificado Que nada Ninguna pasión Se adueñe de mi vida Y me controle Decía El apóstol Pablo Solo una cosa hago Y de ninguna cosa Hago caso Era un hombre consagrado Hermanos Necesitamos Más consagración Necesitamos Más consagración El creyente caído Aquel que ha dejado Entrar El pecado En su vida Aunque sea un pecado oculto Va a ser derrotado Acá vemos que Le echaron mano Le sacaron los ojos Le ataron Lo pusieron a hacer Algo indigno Ahí no Como si fuera un animal No Esta A moler allí El enemigo Se divirtió Con él Y terminó siendo Un juguete Del enemigo Un juguete Del enemigo De instrumento De Dios A juguete Del enemigo Que triste Cuando uno juega Con el pecado Termina siendo Juguete Del enemigo Así ocurre Al creyente Que ha caído Y es usado Para que el enemigo Se burle de Dios Cuidado hermanos Porque esto Nos podría estar pasando A cualquiera de nosotros El creyente Que permanece fiel En la tentación Da gloria a Dios Y es fortalecido Pero el creyente Que cae en pecado Y no Y no Se arrepiente Va contra su Consagración Deshonra a Dios Y es juguete Del enemigo Y eso es una Triste realidad De la cual Nos tenemos que cuidar Todos Sin duda Ahora La historia sigue Y miren lo que dice Acá El final Del capítulo 16 Dice el versículo 27 Y la casa estaba llena De hombres y mujeres Y todos los principales De los filisteos Estaban allí Y en el piso alto Había como tres mil Hombres y mujeres Que estaban mirando El escarnio De Sansón Entonces Clamó Sansón A Jehová Y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora De mí Y fortaléceme Te ruego solamente Esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos Hació luego Sansón De las dos columnas De en medio Sobre las que descansaba La casa Y echó Todo su peso Sobre ellas Su mano derecha Sobre una Y su mano izquierda Sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Entonces Se inclinó Con toda su fuerza Y cayó La casa Sobre los principales Y sobre todo El pueblo Que estaba en ella Y los que mató Al morir Fueron muchos más Que lo que había matado Durante su vida Y descendieron Sus hermanos Y toda la casa De su padre Y le tomaron Y le llevaron Y le sepultaron Entre Zora Y Estabol En el sepulcro De su padre Manoa Y él juzgó Israel Veinte años Finalmente En la hora final Este hombre Que había malogrado Todo Vuelve A Dios Y vuelve A ese plan De Dios Que tenía De que él Fuera el libertador Y Como decía El primer capítulo Iba a ser Nazareo Hasta la muerte Iba a entregar Su vida Por la causa Del pueblo Y la causa De Dios Y en contra De sus enemigos Y esto Y esto me hace pensar Y nos hace pensar Hermanos Que siempre Hay una esperanza De volver A levantarse Si estás aquí Yo no sé Cuál es tu situación De pronto Siempre hay una esperanza De volver A levantarse Uno se puede Haber deslizado Y haber estado Y haber quedado Muy lejos Pero si estás acá Y Dios te está Hablando El corazón Siempre Hay una esperanza De volver A levantarse Podés haber echado Por tierra Los planes Que Dios Tenía Originalmente Para vos Para tu vida Pero si te arrepentís Si te volvés A Dios Siempre Hay esperanza De volver A levantarse Que bueno Que es eso Que bueno Que es eso Es hora De volver A Dios Es hora De volver A Dios Si estás acá Y estás bien Con el Señor Y estás fuerte Buenísimo No descuides Tu consagración Hay más Que sea cada vez Más profunda Cada vez más Acerca de Dios No descuides Tu consagración Conocé tu debilidad Y tené cuidado El que quiera Estar firme Tenga cuidado De no caer Pero si estás acá Y estás lejos De Dios Y podés Estar acá Y estar lejos De Dios En tu interior Sin que nadie Se haya dado cuenta Si esa es tu situación Hay esperanza De volver A levantarte Y de volver Al plan de Dios Que bueno Que es eso Dios siempre Da Otra oportunidad Y este Sansón Entonces iba a entregar Su vida Iba a morir Y dice que Cuando muere Los que mató Al morir Fueron muchos más De lo que había matado Durante su vida O sea De una salvación Más grande Que lo que había hecho Durante su vida En esta última Oración Que hace A Dios Y capaz que hay Alguna persona Que nos está Escuchando Que no conoce A Dios Y yo quería Pensar un poquito En el paralelismo Que hay entre la vida De Sansón Y la vida De Jesucristo Porque es muy Interesante También Hay cosas Que son paralelas Y hay cosas Que son contrastes Muy marcados Pensaba primero Que nada Y leía Que bueno Sansón fue anunciado Su llegada Y de la misma manera El Señor Jesucristo Se acuerdan Aquel ángel Gabriel Que se aparece a María Y anuncia su llegada Es una Una similitud Ambos fueron apartados Para una hora Desde antes De su nacimiento En el caso Del Señor Jesucristo Desde antes De la fundación Del mundo Ambos fueron Primogénitos Ambos Entregan su vida En la juventud Cuando eran jóvenes Ambos entregan su vida Por el pueblo Dios ¿Verdad? Y eso son similitudes Pero miren Que contrastes También Sansón Pecó Y el Señor Jesucristo Fue santo Nunca pecó Sansón fue Desobediente Y el Señor Jesucristo Fue obediente Al Padre Hasta la muerte Sansón Ora Al final De su vida Para tomar Venganza De sus enemigos El Señor Jesucristo Ora al final De su vida Para que el Padre Perdone Aquellos Que lo estaban Crucificando Sansón Muere con los brazos Extendidos Para matar Y el Señor Jesucristo Muere con los brazos Extendidos Para salvarte Que interesante ¿No? Sansón Queda sepultado Y es sepultado Y es sepultado Por su familia El Señor Jesucristo Es sepultado Y resucita El tercer día Y hoy está vivo Ambos En el momento De mayor debilidad De su vida Hicieron La obra Más grande Sansón Dice acá Que Mató Al morir Muchos más De lo que había Matado Durante su vida Sin ojos Sin pelo En debilidad Y el Señor Jesucristo En debilidad Colgado En la cruz Entre el cielo Y la tierra Hace la obra De salvación La obra Más maravillosa Que la humanidad Puede disfrutar De eso De la salvación Que hay en el Señor Jesucristo Que tremendo Sansón Destruye ese lugar Ese edificio Que algunos dicen Que era un templo De ese Dios falso Y el Señor Jesucristo Con su muerte Destruye el imperio Del diablo El imperio De la muerte Dicen hebreos 2 Que impactante La vida De ese libertador El Señor Jesucristo Nuestro libertador Pero capaz Que todavía No es tu libertador Ahora Si estás acá O estás escuchando esto Y todavía El Señor Jesucristo No es tu libertador El Señor Jesús dijo Si el Hijo Es libertare Seréis Verdaderamente Libres Libres del pecado Libres del vicio Libres de la maldad Libres del juicio Libres del castigo Libres de la condenación Solamente con arrepentirte Y creer en Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Él te hace libre Que Dios nos bendiga Y nos ayude a Tener en cuenta Esta Su palabra Y si estamos bien Con el Señor Cuidar nuestra consagración Si nos hemos apartado Hay tiempo Y estás a tiempo De volver a Él Y que Él te dé otra oportunidad Y si aún no le conoces Hoy mismo Venir a sus pies Que Dios bendiga Su palabra En nuestros corazones Gracias a todos